Hola que tal Mi nombre es Frank Arbeza Navria Continuando con este curso de Alfresco Community A continuación Vamos a editar un documento Fuera de línea No como le hicimos anteriormente Que pudimos editar un documento en línea Como lo hicimos con Google Docs También lo podemos editar Fuera de línea Lo que me permite pues obviamente Descargarla en mi computadora y después subirla Específicamente más que todo para Linux Entonces vamos a darle en más Y vamos a indicar que vamos a editar Nuestro documento fuera de línea Cuando editamos un documento Fuera de línea es importante cuando estamos Modificando documentos de versionamiento Dijimos que acá me lo ha descargado Vamos a abrirlo Es importante darle Que vamos a editar el documento fuera de línea Para que me lo bloquee Y ninguna otra persona lo vaya a editar En ese preciso momento Ya que pueda verse en afectada La información que yo vaya a modificar Por temas de ISO Pues obviamente Toda información O toda 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 modificación Debe quedar registrada Y en ese momento El que la está registrando Soy yo Vamos a esperar Vamos a esperar que me cargue LibreOffice Ok Está algo lento No sé qué le habrá sucedido Pero bueno Acá lo tenemos Entonces ahora Vamos a cambiar este Vamos a insertar un campo Acá Uy Se me fue una página Un salto de página No era de mi idea Insertar campo Insertar campo Vamos fecha Vamos a editar esa fecha Y le vamos a colocar fecha larga Cierto Esto va para la cabecera El documento Ahora vamos a crear Un pie de página Y en el pie de página Vamos a colocarle Un campo Que sea el nombre de la página Listo Y le damos así Un salto de la página Listo Llámalo así Vemos que El documento Tiene un nombre Que llama Formato de vacaciones Copia de trabajo Vamos a darle Archivo Guardamos Común y corriente Cerramos Y ahora Vamos a darle Más Y cargar Una nueva Versión Cambio menores Digámosle así Digámosle Cambio de formato Y le damos Seleccionar Ficheros Para cargar Le damos Recientes Le damos Open Listo Le damos Cargar Y ahora Se ha actualizado Nuestro documento Vamos a ingresar Al documento Vamos a ver Las versiones Porque vemos Que acá Efectivamente El documento No se me ha actualizado Según eso Más que todo Por la carga Pero si Miremos que hace poco Alguien cambió El formato Acá tenemos Las versiones De mi documento Yo puedo descargar Una primera versión O restaurarla Si lo deseo Vamos a mirar Vamos a darle Recargar Más que todo Esto se presenta Esta visualización Que estamos haciendo Se presenta Que aún se encuentra En caché De nuestro navegador Y pues Nos evidencian Los cambios Vamos a ver Nuevamente Uy Se me descargó Lo hemos descargado Sin querer Ahí Ok Se nos ha descargado Vamos a mirar Esa descarga Que fue lo que sucedió Ve Tiene ya los cambios Aplicados Si efectivamente Tiene los cambios Aplicados Acá cerrará esto Vamos a guardar Porque este No es un documento De trabajo Es el visor Como tal Vamos a devolvernos Nuevamente Y vamos a intentar Visualizar el contenido En línea Porque ese es nuestro interés Necesidad de trabajar Una vez fuera de línea Nuevamente Vamos a ingresar Al documento No me ha realizado La previsualización Del documento Todavía tiene en caché De pronto El documento anterior Pero Como hemos visto Al descargarlo Ya tiene las modificaciones Correspondientes ¿Listo? Bueno Esa fue una edición Fuera de línea Lamentablemente No lo pudimos evidenciar En línea Pero si lo podemos Esto evidenciar Al descargarlo Y vimos las diferentes Versiones Que tenemos De nuestro documento Así que Cualquier duda Pregunta O inquietud Que tengan Su correspondiente A este video No lo olviden En la caja de comentarios Recuerden que la manera Que nos apoyan Es compartiendo el video Dándole me gusta Y siguiéndonos En nuestras redes sociales Nos vemos En una próxima ocasión Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!